Tú ocupas mi tiempo, tú me envuelves de un algo extraño Inocente, loco amor, me gusta vivir atado a ti, a ti pertenezco yo Tú me haces enloquecer, sin ti tengo tanto frío, siento miedo de morir Estoy tan acostumbrado a ti, que todo me sabe a ti Necesito que me ames, que me toques, que me abraces, necesito verte Necesito que me ames, necesito tus caricias como fuego cuando arde Cada noche, cada tarde, en tus brazos refugiarme Tú me haces sentirme bien No puedo estar lejos, ni un segundo, de tus labios, de tu pelo Me gusta vivir atado a ti, me gusta sentirme así Necesito que me ames, que me toques, que me abraces, necesito verte Necesito que me ames, necesito tus caricias como fuego cuando arde Cada noche, cada tarde, en tus brazos refugiarme Necesito que me ames, necesito verte Necesito que me ames, necesito que me abraces, necesito verte Necesito que me ames, necesito verte Necesito que me ames, necesito verte Necesito que me ames, necesito que me ames, necesito verte Necesito que me ames, necesito que me ames, necesito que me ames, necesito verte Necesito que me ames, necesito que me ames, necesito que me ames, necesito verte